Hoy es 24 de mayo, un día que estremece particularmente a los Estados Unidos porque un día como hoy se llevó a cabo la masacre de Ubalde. Muchos niños perdieron la vida, pero sobre todo una comunidad, un país quedó con el corazón en vilo, así que los invito a recordar los momentos que vivimos trágicos y penosos con la tragedia de Ubalde. Esto gracias a los amigos de Primer Impacto. El 16 de mayo cumple 18 años, la edad mínima que requiere Texas para comprar armas, incluidas las de alto poder. Al día siguiente de alcanzar la mayoría de edad, compra un rifle semiautomático en la tienda local de artículos deportivos con ahorros de su salario en dos cadenas de comida rápida. Según las autoridades tejanas, el rifle lo almacenó en casa de su tío y buscó campos de tiro, pero ninguno en la zona aceptaba armas de grueso calibre. El informe también resalta que varios usuarios en redes sociales ya lo llamaban tirador de escuela por su desquiciado comportamiento, señales y amenazas que nadie reportó. El 18 de mayo paga 4.896 dólares por cientos de rondas de municiones, un segundo rifle AR-15 y otros accesorios para completar el arsenal. Y cuando el calendario marcaba el 24 de mayo del 2022, a las 11 de la mañana, comienza el fatídico día con tres publicaciones en redes, descritas como mensajes de texto privados. Según el gobernador Greg Abbott, el primero iba dirigido a un destinatario anónimo y decía que iba a dispararle a su abuela. Antes de las 11.30 de la mañana, confirmaba que ya lo había hecho y el reporte policial indica que la avalió en el rostro. Y en el tercero, aseguraba que iba a abrir fuego contra una primaria sin especificar cuál. El pistolero conduce unas dos millas hasta la escuela Rob en la camioneta de su abuela y en el camino choca en una zanja que está detrás. Dos empleados de una funeraria corren a ayudarlo. Ramos sale por el lado del copiloto con una mochila y un AR-15, lanza disparos al aire y los hombres llaman al 911. 24 de mayo del 2022, día que queda grabado en la memoria de muchísimas personas. Hasta el día de hoy, los juicios continúan. ¿Qué pasa después de un evento como este? Las escuelas son renovadas, son cambiadas, para tratar de aminorar el impacto traumático que puede generar no solamente en la sociedad, sino en los niños volver a esa estructura. Muchas como esta, precisamente, esperan ser demolidas y nada se construirá en su lugar para evitar que se convierta en un lugar que recuerde o que, peor aún, despierte atención en otras personas a raíz de la tragedia. Pero ¿qué pasa en una sociedad cuando esto sucede? ¿Qué pasa en las familias que pierden tus hijos? ¿Por qué nos tenemos que replantear no solamente la educación, los procedimientos, cómo atendemos a este tipo de emergencias y por qué es tan difícil lograr el control de armas en los Estados Unidos, más allá de la segunda enmienda que garantiza a todos los ciudadanos de este país el porte de armas? Pues aquí dice que el debate sobre el control de armas ha sido un tema muy polarizante durante estas décadas. A pesar de las numerosas masacres y tragedias causadas por la violencia armada, el Congreso ha sido hasta ahora incapaz de llegar a un acuerdo sobre las políticas efectivas para el control de armas en los Estados Unidos. Según los datos de Gun Violence Archive, se registraron 647 tiroteos masivos, nada más en el 2022. En el 2023, hasta el 9 de mayo, ya habían hablado de unos 203 y me decían arriba que tenemos 241, 241 tragedias de destrucción masiva con armas en lo que va, mire, ahí está la página de Gun Violence y allí ven los puntos donde han sucedido. Y probablemente usted que está fuera de los Estados Unidos está viendo esto y dice, sí, pero eso no pasa aquí. Cuidado, este tipo de acciones se están repitiendo en Europa, ya lo vimos en Brasil y también lo vimos en Colombia. La violencia armada puede estar más cerca de lo que pensamos. Probablemente nuestros países latinos, cuando hablamos de violencia armada, pensamos en un asalto, en algún tipo de encuentro particular, a nivel de delincuencia común. Pero este tipo de cosas que están sucediendo con destrucción masiva para la eliminación de muchas personas a la vez, está cada vez permeando con mayor frecuencia en nuestra sociedad. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde usted y yo como padres tenemos una responsabilidad de hablar en nuestras casas? Los que creen en las armas y tienen armas en su casa, ¿cuáles son las medidas de seguridad necesarias para que usted tenga en casa algo que no se voltee en su propia contra? ¿Hasta dónde conocemos a nuestros hijos? ¿Hay algo que usted y yo podamos hacer para el control de las armas? Ahora en Estados Unidos, pero creo que nos puede ayudar a muchas personas. De todas maneras, es algo para consultar. Escuche, considere donar o hacer voluntariados, apoyar, compartir y seguir las siguientes organizaciones que abogan por el control de armas y la prevención de la violencia armada. Everytown for Gun Safety, la campaña Brady para evitar la violencia armada, el Centro de Liga Glyffer, recuerden a la senadora Glyffer, Gabriela Glyffer, por cierto, para prevenir la violencia armada, las mamás que exigen acciones, un grupo, Unidos los Estados para prevenir la violencia armada, Centro Política de Violencia, la Marcha por Nuestras Vidas, Asociación Americana de Salud Pública, Sandy Hook Promise. Debo decir que además dentro de estos grupos hay gente, incluso venezolanos, compatriotas nuestros, cuyos hijos perdieron la vida en este tipo de cosas que son activistas. Dos, comunícate con los representantes que elegiste, tus representantes locales y exígeles que apoyen y abogen por la legislación efectiva para la prevención de la violencia armada. Tres, escribe una carta al editor de tu periódico local. Mientras más personas lean, probablemente más personas se involucren. Tenemos que alzar nuestra voz. Cuatro, organiza tu propia noche de información, acción vecinal en tu edificio, con tus amigos, con los padres del colegio. Tenemos que organizarnos. Y yo diría cinco, inscríbete para votar donde sea que estés. Sigue el procedimiento legal y inscríbete. Sé parte de las personas que alzan su voz. Y yo diría hasta unas seis, para hablar de algo necesitas conocer. Conoce de armas, conoce cómo se manejan, ve a tu zona local, utiliza, ve cómo se compran. Para criticar qué tan fácil se adquieren, tienes que saber cómo se adquieren. Empápate de la información y también transmítela a tus hijos. No es garantía, pero es una manera de poder ayudar. Conversa con ellos, no solamente de cómo se sienten, qué está pasando en sus vidas. Conversa con ellos acerca de armas. Conversa con ellos acerca del dolor que un arma puede provocar. El arma en las manos de alguien informado puede ser una defensa, puede ser incluso la posibilidad de tener comida. En las manos equivocadas y manos sin formación es la pérdida de otra vida, incluso la propia. Es importante que llamemos a la reflexión. No es Sandy Hook, no es Ubalde, es tu comunidad donde quiera que estés, es tu familia la que está en riesgo. Aquí lo dejamos para que puedas asimilarlo, que lo puedas practicar con tus amigos. Háblalo con tu familia, conéctate en las redes, busca información y siempre nos tendrás aquí en EBTV y en El Destape para hablar de todas las cosas que te interesan. Esto es Chica al Día, continuamos. Chica al Día